Quinto video chicos Ya hemos aprendido el que Y ahora vamos a aprender el como Llevamos adelante el conocimiento Y desarrollo de habilidades de mercado Bien, entonces, básico, conocimiento Y habilidades de negocio, todo lo que hemos estado aprendiendo Conocimiento y habilidades de mercado Salir al mercado a comprender Donde están estos flujos de dinero Y modelo mental, básico, cierto La audacia, acciones poco comunes Sin temer el riesgo que ello implica Para todos estos chicos, la Consigna, fallar rápido o barato No voy a ir al mercado a gastar Voy a ir a generar un costo, una inversión Para ver donde están los flujos de dinero Y para esto debo fallar rápido o barato Y dejar de despilfarrar Tiempo, sangre, sudor y lágrima No voy a hacer una solución Que nadie está dispuesto a comprar Voy a hacer algo que la gente realmente quiera Porque con eso aseguro Los flujos de ingreso Y para eso usamos la metodología Lean Startup De Erics Riles Que se llama Diseñar, Medir, Aprender Lo que tenemos que justamente hacer Diseñamos un experimento ¿Cierto? Tomamos una decisión consciente Una acción premeditada Y vamos a obtener un resultado Que se llama justamente Segundo principio Pérdida aceptable Pájaro en mano Pérdida aceptable Limonada Y con esto Me debo acercar al dinero O yo me acerco al dinero La atracción debo generar Entonces Diseño un experimento Mido o aprendo En forma iterativa Y esto lo voy haciendo En mi proceso de investigación Hasta que aprendo A encontrar Los flujos de dinero Que vienen a mí Y voy creando valor A partir de En lo que el valor Del mercado Está dispuesto A transferir y transar Entonces Rápido o barato Siempre Consigna Fallar rápido o barato Si no hay tracción No sigo avanzando Vuelvo a rediseñar Vuelvo a hacer un experimento La básica es la siguiente Una hipótesis Una idea Yo creo que ¿Cierto? Estoy bajo incertidumbre Y debo tener certeza Y tomo decisiones Entonces conscientes Acciones premeditadas Para poder tener un resultado Poder gestionarlo Poder mejorar ¿Qué tengo que mejorar? A generar flujos de ingresos No es más complejo Entonces Diseño el experimento Luego voy y hago la prueba Descarto O aprendo ¿Sí? No es más complejo Iterativamente Un montón de veces Entonces lo que hago Es generar Saltos de riesgo ¿Sí? Saltos de riesgo Significa ir acompañado Y preparado Para aprender a generar Estos flujos de dinero Que son súper relevantes En el negocio Tu negocio no es lo que haces Tu negocio es aprender A generar flujos de ingresos Luego Saldo resultado Y volver a reinvertir el dinero Ese es tu negocio El resto Es parte del negocio Entonces Muy importante La tracción Aprender a traccionar dinero Aprender a comprender Cómo succiono Estos caudales De dinero Que están fluyendo 95% de la población Trabaja muy duro Todos los meses Y está gastando el dinero Y el dinero está yendo Hacia algún lado Tenemos que comprender Entonces Dónde está el dolor Y comprender la tracción Cuando la gente Se saca la plata Al bolsillo Está dispuesta a pagarte Pero es muy importante Comprender esto Porque esto es tu negocio Chicos Tienes que entender esto Tu negocio es el dinero Y tienes que comprender Justamente Cómo fluye este dinero Y cómo se transforma En un negocio Tu negocio Entonces Muy muy importante Comprender Por qué las personas Compran lo que compramos Eso es muy básico Eso es conocimiento De debilidad de mercado Que les va a tocar Desarrollar En las próximas semanas Y para eso vamos a ir a buscar Un problema en el mercado Todo esto lo vamos a aprender En otros videos más adelante Luego vamos a entender Un usuario La gente que está sufriendo Un dolor Está sufriendo un problema Que le duele Y le duele mucho Que es intenso Que es muy frecuente Y como tal Se le transforma En una necesidad Y esa necesidad Si yo soy capaz De resolverla Entonces tengo La potencial Que me facen su dinero Porque yo les resuelvo El problema que tienen Entonces Es muy muy importante Entender Esta lógica ¿Cierto? Que hay un 95% De las personas Que están dispuestas A entregarme su dinero Y lo que yo tengo que aprender Es a capturar Ese flujo de dinero mensual Que está ahí Está fluyendo Chicos Está dispuesto para ustedes Pero tenemos que aprender Del mercado Y comprender A estos usuarios Su dolor Su necesidad Diseñar una solución A partir de su dolor Para que se transforme En clientes permanentes Entonces Muy muy importante Tres pasos Para comprender una oportunidad Primero Primero Que sea un problema Muy doloroso Frecuente Y muy intenso Primero Es la base Luego Aprender A descubrir Que lo hay A mucha gente El SAM Perdón El SOM El SAM Y el TAM O sea Hay una proyección De margen De margen de operación Grande Para conseguir apalancamiento Y lograr crecer Y finalmente Que estén dispuestos A pagar Esta es la base Chicos Si entendemos esto Entendemos las reglas Del juego Entonces Muy muy importante Cierto Que estén dispuestos A pagar Vamos a ver la lógica Cierto Descubrir un mercado Implica que hay Mucho dinero Ahí Que está fluyendo Y podría venir Hacia mi Y debo desarrollar Entonces Un producto Un servicio A partir de eso Entonces Un SAM Un SOM Entonces Primero Mi idea de negocio Mi idea de negocio No es una idea Mi idea de negocio Es un problema De un usuario Esa es mi idea de negocio Mi idea de negocio Es comprender Un problema De un usuario No es una solución Es el problema Primero el problema Luego la solución Luego el mercado Es lo que tenemos Que comprender Entonces Comprendo al usuario Descubro que hay un dolor Cierto Descubro que hay un dolor Hay un potencial mercado Pero tengo una oportunidad De negocio Porque hay un dolor Hay una necesidad La gente está dispuesta A pagar Si Y eso es lo que tenemos Que descubrir Y afecta a mucha gente Y le duele muy intensamente Muy frecuentemente Cuando eso pasa Entonces tenemos un negocio Una oportunidad Entre manos Luego Tenemos que aprender Rápidamente Flujo de ingresos Cierto Muy rápidamente Siguiendo la Eficacia Eficiencia Y la efectividad Para aprender En el primer mercado Aprender A armar Mi maquinita De dinero Ese mercado Para ir Con la escalabilidad De ese mercado Es la lógica Que tiene que tener En la mente Un inversionista Un dueño De un sistema De negocio Y luego Escalar Que significa Cuando aprendo A hacer la máquina De dinero Voy proyectándome Hacia el El sum El sum El TAM Cierto Como parte Del negocio Que me permite Generar flujos De dinero Y mover La economía De capital Y aquí tenemos Balance core Car Cierto Finanza Cierto Aprendo A generar Más clientes Aprendo A ser más eficiente Simplificar los procesos Impacta en mi finanza Y aprendo A hacer Mi máquina De dinero Y es lo que tenemos Que justamente Comprender Entonces Si miramos acá Tenemos La creación De valor Implica Resolver El problema De mis clientes El dolor De mis clientes Y obtener rentabilidad Estas tres dimensiones Es lo que yo tengo Que evidenciar Cuando voy a buscar Una oportunidad De negocio Y justamente Lo que vamos a aprender En esta primera etapa Vamos a aprender A desarrollar Lo que se llama Lean Canvas Si Vamos a hacer Un taller Específicamente Lean Canvas Para entender Tu primera máquina Tu primera máquina Que tienes que armar Es aprender A generar Flujo de ingreso Esa es tu primera competencia Tu primera habilidad Ser experto en ingreso Y eso se logra Con el Lean Canvas Ya lo vamos a ver En detalle ¿Cierto? Y luego Vas a aprender A ser sostenible Vas a aprender A igualar tus costos En un mercado En el SOM Y luego Vas a empezar A aprender eso Y vas a empezar A crecer A reinvertir Y vas a empezar A tener un modelo De negocio Un Business Canvas Y con esto Vas a empezar A poder escalar Tu negocio Para ir al próximo nivel Al SAM ¿Cierto? Y después ir al TAM Esa es la lógica Chicos Que hay detrás De todo esto Así que Vamos avanzando Nos quedan Tres videos más Vamos con todo Que se puede ¡Hoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoo Gracias.